Mami, deja que el tiempo pase, que esta noche te juro no te olvido Somos estrellas fugaces y me buscan para ser su objetivo Quedan poco de los míos, los días se sienten más fríos Intentan, intentan, intentan y nunca podrán encontrar mis prohibidos Mami, deja que el tiempo pase, que esta noche te juro no te olvido Somos estrellas fugaces y me buscan para ser su objetivo Quedan poco de los míos, los días se sienten más fríos Intentan, intentan, intentan y nunca podrán encontrar mis prohibidos Salgo de casa a esa bitch y me llaman, todita me quieren arriba Estoy desconfiando de todos y pa' si no pierdo contigo saliva No tengo miedo a la vida, mi letra es cannabis activa Me llaman, me llaman, me llaman, no contesto para falsas teorías Puntala, tanta perra que me llamas por la fundalar Si se apretan pa' matarnos en la jungla, par Yo la pongo a ella en cuatro y se viene en el cuarto Está mojando todo el fango como un aquapar Ya no llaman, no estoy pa' sus teorías Tantos perros que me buscan en la cima Porque saben que son una porquería Si te canto yo te pongo en melodía Mami, deja que el tiempo pase, que esta noche te juro no te olvido Somos estrellas fugaces y me buscan para ser su objetivo Quedan poco de los míos, los días se sienten más fríos Intentan, intentan, intentan y nunca podrán encontrar mis prohibidos Mami, deja que el tiempo pase, que esta noche te juro no te olvido Somos estrellas fugaces y me buscan para ser su objetivo Quedan poco de los míos, los días se sienten más fríos Intentan, intentan, intentan y nunca podrán encontrar mis prohibidos Mami, deja que el tiempo pase, que esta noche te juro no te olvido